Arrancan los competidores, la partida es algo mala para el 4, buenísimo, tiene problemas si se queda en el último lugar, los otros 6 restantes ejemplares vienen a pelear la punta, pero destaca ahora Ocean Ray por segunda línea y se va al primer lugar, ataca por el centro Majority Rules, se acomoda en el segundo, en el tercero por la baranda está el ejemplar Montana Man, luego trata de movilizarse por el centro de la cancha, el número 7 Just Plunge, en el quinto está el número 6 de No Remember, luego lo viene haciendo Main on the Mount, mientras que el ejemplar buenísimo cierra el pelotón a unos 8 cuerpos del primer lugar, 24-1, el parcial para los primeros 400 metros, Ocean Ray está adelante, Majority Rules está en el segundo y trata ahora de comprometerlo por la parte externa, en el tercero aparece Just Plunge, en el cuarto por dentro Montana Man, luego trata de movilizarse por la parte externa Main on the Mount junto al número 6 de No Remember y el 4 buenísimo está en la última colocación, 48-12, el parcial para la media milla, Ocean Ray está adelante, Majority Rules en el segundo a cuerpo y un cuarto, en el tercero trata de colarse Montana Man, en el cuarto Just Plunge, en el quinto intenta movilizarse el 6 de No Remember, hace lo propio, el número 8 Main on the Mount, mientras que buenísimo también se acerca al grupo, este viene bien por la parte externa, se defiende en la punta Ocean Ray por la parte interna, ataca Majority Rules, en el tercero mejora Just Plunge, en el cuarto de No Remember que trata de buscar un pase por allí con Chantal, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impares, la novena competencia de la tarde, Majority Rules adelante, ataca Montana Man por el centro de la cancha, Montana Man está desplazando, se va a la punta, se queda en el segundo, el número 5, atropella ahora el 8 junto al caballo, buenísimo, dominando Montana Man, vuelve a la pelea, por dentro Majority Rules, Montana Man en punta, ataca también Main on the Mount por la parte externa, aquí está la raya, ganó Montana Man, número 1, segundo el 8 Main on the Mount, tercero para Majority Rules, cuarto de No Remember. Gracias por ver el video.